Difícilmente haya un sistema más complejo que el cerebro humano. Cada nueva investigación que surge nos vuelve a sorprender. Nada más práctico que una comprobación empírica de cómo los ojos ven una cosa y el cerebro interpreta lo que se le da la gana. El explorador Richard Weisman comprobó este fenómeno. Se cree que estas ilusiones visuales son tan efectivas porque lo que representan es la única forma en que mecanismos tan complejos como la visión pueden funcionar. El cerebro asume supuestos universales. Por ejemplo, que los objetos cuanto más grandes están más cerca, que no cambian de forma o color de repente sin una causa y que si algo está en un sitio no desaparece porque se oculte durante un momento.